Esta es la historia real de Manchados de Sangre. Esta historia es totalmente real y la viví en primera persona. Cuando tenía 10 años, falleció mi abuelo. Había quedado viudo y los últimos dos años de su vida los había vivido en completa soledad y aislamiento, en su vieja casa de la esquina, en Aedo. Ustedes sabrán disculpar, no pienso decirles cuál es la esquina y menos la casa, porque hoy vive una familia que no quiero que me haga juicio. Lo cierto es que la casa estaba bastante bien por los años que tenía. Es cierto también que mi abuelo se había pasado los últimos seis meses antes de morir restaurándola y refaccionándola por completo. Nuevas manos de pintura, refacciones en las ventanas y en los pisos, realmente parecía que preparó la casa para quienes vinieran después de él. Un detalle que omití decirles es que mi abuelo no murió de causas naturales. Se ahorcó colgando de la viga que cruzaba el techo del living. Lo encontraron un mes después. Les dije que era muy ermitaño, ¿no? Su cuerpo estaba en tal grado de descomposición que los insectos se habían comido el cuello completo, lo que hizo que el peso de su cuerpo lo decapitara. De hecho, encontraron el cuerpo por un lado y lo que quedaba de su cabeza por otro. Nos mudamos y nos instalamos allí. Si bien yo tenía diez años y todos estos detalles macabros me los contaron cuando cumplí dieciocho, los primeros tres años viviendo ahí estuvieron llenos de episodios paranormales. Yo, por ejemplo, no quería cruzar el living de noche. De hecho, sin saber esta historia, mis padres me habían dicho que mi abuelo estaba de viaje y yo me enteré que había muerto a mis quince y a mis dieciocho me contaron los detalles del suicidio. Insisto, sin saber nada de esto, tenía terror al cruzar el living de noche. De hecho, recuerdo ver en el piso la sombra del cuerpo colgando. Incluso una noche me desperté medio sonámbulo y tenía muchísima sed. La cocina estaba al final de la casa y pasar por el living era algo obligado. Esa noche, en plena oscuridad, sentí algo que me rozaba la cabeza, los pelos. Yo me di un metro cincuenta como mucho, lo sentí cuando fui a la cocina. Me serví jugo de naranja. Y cuando volví a mi habitación, otra vez sentí eso que me rozaba los pelos. Recuerdo como si fuera hoy que levanté mis brazos y pude tocar un zapato, un pie colgando en el aire. Eso era lo que me rozaba. Les recuerdo que no supe nada del ahorcamiento hasta ocho años después. Después, otra madrugada en la cocina, se escuchaban ruidos. Cuando llegué y encendí la luz, notaba golpes que venían desde adentro del horno. Tenía un vidrio que me permitía ver y pude observar cómo se empañaba ese vidrio del lado de adentro. Como si hubiera algo o alguien respirando. Efectivamente esa noche, mi perro, que era un pequinés, apareció muerto adentro del horno. Con los años, mis padres me contaron que el veterinario pudo detectar que alguien lo había estrangulado y que fue colocado muerto adentro del horno. Pero la parte más escabrosa fue cuando cumplí quince. Muchas veces sentí presencias en mi habitación. Tenía piso de madera que había renovado mi abuelo. Un piso que crujía con las pisadas, con el peso de alguien caminando. Muchas noches me desperté y me quedé paralizado mientras alguien caminaba lentamente hasta mi cama. Podía seguir a esa entidad por el sonido de la madera crujiendo a medida que se me acercaba. Y hay más. Muchas mañanas encontrábamos gotas de sangre que venían del living hasta mi habitación. Como si alguien, a quien le sangrara la nariz, se paseara por la casa mientras todos dormíamos. Mis padres empezaron a preocuparse, sobre todo cuando los llamaron del cementerio de Morón, para contarles que alguien había profanado la tumba de mi abuelo y que le faltaba la cabeza. Alguien había robado el cráneo del cuerpo de mi abuelo. Todo era muy extraño. Las manchas de sangre cada vez eran más recurrentes. Ya no solo aparecían en el piso. Los picaportes estaban manchados de sangre. El lavatorio tenía gotas de sangre secas y algo más. Algunas de las paredes que estaban pintadas de blanco empezaron a aparecer con manchas que parecían de sangre. Una noche tuve un sueño que fue revelador. En ese sueño, yo caminaba por mi casa de noche y me encontraba a mi abuelo. Estaba sentado en el living, de espaldas a mí, fumando un cigarrillo. Recuerdo que me dijo que no me diera la vuelta para intentar mirarle el rostro, porque del susto podía morir. Me dijo, siempre de espaldas, que él no pensaba que íbamos a ser nosotros los que viviéramos ahí, que mi padre era un avaro y que nos fuéramos cuando pudiéramos. Es más, me dijo, La casa está maldita porque yo hice un pacto con el innombrable. Hice un pacto de sangre. Váyanse, porque no se puede revertir. Debajo de las paredes está el pacto hecho. En ese momento me desperté. Recordé muy patente esa frase y le conté todo a mi papá. Mi padre extrañamente no cuestionó nada y rápidamente hizo todo lo posible por conseguir un lugar para vivir. Y nos mudamos en solo dos semanas. Casi que regaló la casa. Sé que desde ese momento vive la misma familia allí. Y sé también que esa familia, al querer refaccionar nuevamente la casa, se encontró con una doble pared que recubría a la original y que debajo de los pisos de madera había un contrapiso lleno de escrituras en latín. Hechas con sangre. Lo mismo debajo de las paredes. Todo estaba manchado con sangre. Con el tiempo, mi papá me contó que mi abuelo era satanista. Que él había vivido varios baños de sangre cuando era chico, pero que siempre lo quiso olvidar. Que mi abuela, que yo creí que había muerto de viejita, en realidad había sido asesinada por mi abuelo y que la familia entera había ocultado todo. Que mi abuelo había pactado con el demonio para volver con ella y que le perdonaran ese asesinato. Mi abuelo había dejado una carta donde explicaba todo. El pacto incluía su suicidio y dejar la casa manchada de sangre, de su propia sangre, la misma que había usado para firmar el pergamino con el demonio. Mi padre no le hizo caso a la advertencia de mi abuelo. Tenían que vender la casa. La ambición hizo que él se la quisiera quedar. Hasta que ocurrió todo esto y nos mudamos. Hoy tengo 40 años. Mis padres fallecieron hace 5. Misteriosamente murieron en un choque en la ruta hacia Rosario. Una noche en la que iban a conocer la ciudad. El velocímetro del auto en el que viajaban quedó clavado en 66666. Cuando tuve que reconocer los cuerpos, pude ver en ambos la misma mancha de sangre en sus frentes. Sé que el diablo siguió cobrando la deuda. Espero que la maldición de la sangre de mi abuelo no me alcance a mí también. Esta historia es 100% real.